A modo de broche traemos el tercer tema, Jasper Maskelyne. Para los que no lo conozcáis, Jasper Maskelyne fue un famoso ilusionista británico que se vio arrastrado a participar en la Segunda Guerra Mundial. Para mí, Jasper Maskelyne es juego. Un último acercamiento infantil y travieso al mundo de la guerra. Una especie de Sun Tzu del siglo XX de carisma natural y bigote recortado que, viéndose involucrado en la Segunda Gran Guerra, hizo lo que mejor sabía hacer para conseguir la victoria sin ni siquiera tener que luchar. Magia.